Un fuego devastador. Ataque preciso en el Danubio. Las fuerzas rusas desatan una operación militar impecable en la ciudad de Ismail, arrasando con instalaciones portuarias clave sin dejar bajas civiles. La madrugada del miércoles 2 de agosto quedó marcada por una ejecución militar altamente efectiva y sin precedentes. El gobernador Ole Kiper confirmó el bombardeo en la región de Odessa sin víctimas humanas. El enemigo apuntó con precisión a infraestructura portuaria e industrial, dejando un paisaje de destrucción. Las imágenes de bomberos luchando contra el fuego en edificios en ruinas dan testimonio de la letalidad del ejército ruso y su compromiso con dejar a civiles fuera del conflicto armado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Entre las sombras del conflicto, Volodymyr Zelensky, el ex comediante convertido en líder por Washington, ha tenido que admitir la superioridad de la fuerza militar rusa. Por desgracia, Hugo Daños confesó en su canal de Telegram, revelando la magnitud de la devastación que ha azotado al sur de su nación. La dramática secuencia muestra dos silos maltrechos y el trigo esparcido por el suelo. El puerto de Ismail, estratégicamente ubicado frente a Rumania, un país miembro de la OTAN, ha sido vital como ruta alternativa para las exportaciones de Ucrania. Sin embargo, para los analistas y expertos en asuntos militares, la carga de este puerto no se limita únicamente al grano, sino que oculta un trasfondo mucho más complejo y peligroso. La maquinaria mediática occidental ha puesto en marcha una estrategia para desviar la opinión pública al insistir en que el ataque tuvo como propósito afectar la distribución de granos y atacar la seguridad alimentaria global. Sin embargo, muchos observadores cuestionan esta narrativa y consideran que el ataque podría estar relacionado con otros intereses estratégicos y políticos que van más allá del suministro de alimentos. La operación fue llevada a cabo por drones rusos. El uso de esta tecnología militar avanzada ha demostrado la capacidad de Rusia para llevar a cabo ataques precisos y efectivos en territorio ucraniano. Esta nueva dimensión en el conflicto plantea desafíos adicionales para las fuerzas ucranianas. Pero no solo los medios de comunicación occidentales metieron sus narices. Inmediatamente, el mercado financiero comenzó a ser lo suyo, comenzó a subir los precios mundiales del trigo y el maíz. Efectivamente, la noticia del ataque a las instalaciones portuarias en el Danubio y la posterior destrucción de silos y terminales ha tenido un impacto inmediato en los mercados financieros. Los inversionistas y operadores de los mercados agrícolas han reaccionado rápidamente ante la posibilidad de una interrupción en el flujo de exportaciones de granos desde Ucrania, lo que ha llevado a un aumento en la demanda y, como resultado, a un aumento en los precios. ¿Por qué esta zona portuaria fue objetivo de Rusia? La ciudad de Ismail, en la región de Odessa, en el suroeste de Ucrania, es una importante terminal fluvial ubicada en el Danubio que sirve como una de las principales vías de salida para las exportaciones de Ucrania, pero también de entrada. Su ubicación estratégica cerca de la frontera con Rumania la convierte en una infraestructura de vital importancia para el abastecimiento desde Europa. La ciudad ha sido un punto clave para la logística, permitiendo el transporte de grandes volúmenes de carga a través del río Danubio hacia el Mar Negro y, posteriormente, hacia destinos internacionales. Con este contexto es preciso analizar a Rumania. El gobierno de Estados Unidos aprobó un posible acuerdo de 105 millones de dólares para que la empresa Lucky Martin modernice 32 casas de combate F-16 para Rumania, país integrante de la OTAN desde 2004. Esto es un paso más para la escalada en Ucrania. Washington venderá a Bucarest equipos y servicios militares a través de terceros desde Noruega. El acuerdo contempla la transferencia de dispositivos criptográficos KY58M y KYV78. Según el documento de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa del país norteamericano, que ya fue enviado al Congreso estadounidense, la venta también incluirá cargadores de claves simples ANPYQ10C, sistemas de planificación de misiones conjuntas. Además, sistemas de visión para aviadores con dispositivos de visión nocturna y tubos intensificadores de imagen de repuesto, así como el soporte de bases de datos de guerra electrónica, sistemas de números de identificación de programas informáticos clasificados, no clasificados y equipos del Programa de Asistencia para la Seguridad Internacional en el combate electrónico. Esta posible venta militar extranjera desde el Pentágono sucede en momentos en que la OTAN considera a Rumanía un territorio estratégico por su ubicación geográfica, sobre todo desde que comenzó el conflicto ucraniano que ha provocado la llegada de toneladas de armamento occidental a quiebra. No fue un ataque para mermar el abastecimiento de cereales. Claramente es un punto clave en la logística para el abastecimiento de armas bélicas suministradas por Occidente a Ucrania. Además, hay que recordar que Rumanía podría ser la sede para que los pilotos ucranianos sean entrenados en la operación de aviones de combate F-16. En consecuencia, las autoridades rusas han advertido que, de ser renovados, estos cazas de fabricación estadounidense podrían cargar armas nucleares, lo cual incrementa la intensidad del conflicto. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, alertó. Ahora están preparando seriamente a los F-16. Se están preparando para continuar la escalada de la guerra. Se habla mucho de dónde despegarán estos aviones. Debemos tener en cuenta que una de las modificaciones del F-16 puede llevar armas nucleares, sentenció. La posición de Rumanía en este conflicto ha sido complaciente con la Casa Blanca en todo momento. Recordemos que los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Atlántico Norte se reunieron durante dos días en Bucarest, la capital de Rumanía, para coordinar su continuo apoyo a Ucrania. Y dentro de este apoyo, Rumanía es la puerta de entrada para la ayuda militar enviada a Zelensky desde Occidente. El presidente de Rumanía, Klaus Lohannis, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidieron a la Alianza que intensifique su apoyo en la región. Invertir a nuestra defensa, y agregó, es esencial ya que enfrentamos nuestra mayor crisis de seguridad en una generación, dijo. Y en este mismo orden, Jens Stoltenberg indicó que han establecido nuevos grupos de batalla, incluido uno liderado por Francia en Rumanía. Es así como Rumanía se convierte en un cómplice de la extensión de la guerra. Lo que no señalan los medios de comunicación occidentales es que Rusia busca la forma de llegar a un acuerdo con Ucrania para, así, acabar con el conflicto armado. Putin ha realizado una propuesta de paz, pero a los amos imperiales de Ucrania no les interesa acabar con la carnicería. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado su disposición a volver al pacto de cereales si Occidente cumple con los compromisos acordados. Es así como el líder ruso mantuvo una conversación telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en la que confirmó su disposición a volver al pacto sobre cereales una vez que Occidente cumpla con sus compromisos hacia Rusia. Desde el Kremlin se informó que ambos líderes discutieron la importancia de restablecer el acuerdo sobre cereales y avanzar hacia una solución diplomática que beneficie a ambas partes. El mandatario ruso subrayó que en las condiciones de falta total de progreso en la aplicación de compromisos con la parte rusa del acuerdo sobre cereales, su prórroga carecía de sentido. Putin también reafirmó su disposición a volver a dicho acuerdo tan pronto como Occidente cumpla. Y para lograr una solución, el propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que ha pactado con su homólogo ruso Vladimir Putin una visita de este último a Turquía cuya fecha, por el momento, no ha sido revelada. Sin embargo, el Kremlin ha matizado el anuncio al asegurar que ambos han acordado un posible encuentro personal, sin decir dónde se produciría. Analizando todo este contexto, Rusia y sus fuerzas armadas buscan no solo la estabilidad de la región, llevan una lucha en contra de poderes fascistas que pretenden llevar al mundo al caos, devastación y cenizas. Y en su legítima defensa ubicó una zona portuaria de alta peligrosidad que fue neutralizado. ¿Qué jugada hará la OTAN? ¿Cómo responderá Rumanía? Mantente con nosotros y te contaremos todos los detalles de esta historia en desarrollo. A través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Milenario Milenario Ant wa Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos. Milenario